Música Amigos se llego la hora que tal, excelente dia Pues como ustedes saben ya estamos al borde de las vacaciones Así que muchos de los padres de familia tienen que detectar Cuáles son esas cositas en donde sus peques van aún más bajo Ya es en materia, en deporte Porque para ello llegan los cursos de verano Pero saben ustedes cuáles son sus beneficios? Pues que le parece si lo investigamos Así que quédense conmigo Los cursos de verano surgieron como una alternativa Para los padres de familia que trabajan Pero también como una oportunidad Para los niños y adolescentes De mejorar en varios aspectos de su desarrollo Tanto intelectual como emocional Nos encontramos aquí en el departamento Psicopedagógico de la Universidad Hispano Como ustedes saben pues ya todos los chicos Van a entrar en vacaciones Pero algunos no van muy bien en la escuela Que digamos, así que el día de hoy nos encontramos Con la psicóloga Rufina Quien ya está aquí con nosotros, Rufina Aguirre Psicóloga cuéntenos ¿Qué son los cursos de verano? Porque muchas veces escuchamos los cursos de verano Pero no sabemos a qué se refieren Ok, hola buenas tardes Janet Mira, los cursos de verano Es una serie de cursos que se implementan Precisamente cuando los niños, adolescentes Salen de la escuela Y que entran en este periodo Que es tan crítico para algunos padres Porque dicen No sé qué voy a hacer con mis hijos Estando en casa Entonces son esos cursos Que le ofrecen a los padres Las posibilidades de que Para que el niño no esté de ocioso en casa Bueno, lo pueda inscribir En cualquiera de las modalidades que existen Hoy no se busca que los chicos estén en casa Únicamente en la computadora O que anden en las calles perdiendo el tiempo Sino que busquen algo para que ellos Estimulen de manera positiva su sentido Existen diferentes cursos de verano Desde los que están destinados a las artes Como por ejemplo pintura, música Por ejemplo los deportivos Que tienen que ver con natación, fútbol, básquetbol Los que están destinados precisamente a algún idioma Por ejemplo el inglés, el francés Y otro tipo de cursos que se ofrecen Escuchen esos aspectos a considerar Para elegir un buen curso de verano Es bien importante Antes de decidir A dónde voy a enviar al niño Y en esto sí me gustaría hacer mucho Mucho énfasis con los padres de familia Hay que considerar que el niño Viene saliendo de la escuela Y que también los niños se estresan Estando en la escuela Entonces antes que decidir enviarlo A un curso de matemáticas De español, de inglés Yo creo que antes es bueno Dar una revisión A ver cómo viene el niño Para quizá enviarlo A un curso de verano Que le ayude a desestresarse Y a poder socializar Con los demás niños Con los que vaya a convivir En ocasiones los padres de familia Deben de buscar cursos Que les permitan a sus hijos Regularizarse en algunas materias En las que van con bajo aprovechamiento Así que los cursos de verano Son primordiales Pues los beneficios obviamente Serían extremadamente buenos ¿Por qué? Porque te digo El niño aparte de socializar Va a desestresarse Y a dejar a un lado La carga que viene Trayendo de la escuela En la que él está El saber como padres Que nuestros hijos Están seguros Física, mental y moralmente En el curso de verano Mientras estamos trabajando Nos da bastante tranquilidad Por lo tanto Es un aspecto fundamental Los niños desde que están En edad preescolar Cinco o seis años Ya son candidatos A poder ingresar A un curso de verano Eso sí Obviamente Supervisado este curso Con mucho cuidado Por parte de los padres ¿No? Primeramente En qué lugar se imparten En qué temas se van a tratar Y lo más importante Quiénes imparten Los cursos de verano No es nada más Enviar a los chicos Por enviarlos A un curso de verano Donde en vez de apoyarlo Lo frustramos Sino también Poder escucharlo Cuáles son sus gustos Cuáles son sus habilidades Cuáles son las características Del niño como tal Porque a veces sucede Que los papás Nos emocionamos Y lo inscribimos A un curso de verano De fútbol Pero al niño No le gusta el fútbol O lo inscribimos A un curso de pintura Y al niño No le gusta la pintura Entonces ¿Qué sucede Si los papás No tomamos en cuenta Qué es lo que el niño Quiere hacer? Bueno Obviamente En lugar de apoyarlo Lo vamos a estresar Lo vamos a frustrar ¿Por qué? Porque si yo meto al niño A un curso Donde realmente Uno no quiere Y dos no tiene Las habilidades Imagínate Lo meto a fútbol Y el niño sale frustrado Porque sale pensando Que no es bueno Para el fútbol ¿No? Entonces Si son dos elementos Claves Que hay que considerar Antes de ingresar al niño A un curso de verano Así que ya lo saben Papás Pongan muchísima atención Y vean cuáles son Esas pequeñas dificultades Que tienen sus niños En la escuela Para que en estas vacaciones Bueno pues se recreen Se diviertan Y sobre todo Aprendan En aquellas cosas Donde van Bajos de calificaciones Así que de esta manera Yo me despido Mi nombre para Llegó Laura Yalet Contreras Bajos de calificaciones